Jugate, jugate, jugate ya Pero tu hora, tu momento Ese es tu marcha, tu mundo, tu lugar Ese es tu onda, es tu gente Vení, 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 jugate ya Siempre se puede, todo hay que hacerlo Hay que sentirlo, vivirlo, hay que volar Dale con ganas, ponle tu fuerza Vení, 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 jugate ya Jugate conmigo, vení, vení, jugate ya A ser como tú Jugate conmigo, en juego, por favor Jugate conmigo, que tu me siento Jugate conmigo, que juego, por favor Jugate, 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 jugate ya Jugate, 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 jugate ya Abre tu mente, suelta tu cuerpo Dale con todo, sentir la libertad Vení, 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 jugate ya Vení, vení, jugate ya Júgate conmigo, me juego por favor Júgate conmigo, que en su tiempo estoy Júgate conmigo, me juego por favor Júgate, 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 júgate Júgate conmigo, que en su tiempo estoy Júgate conmigo, me juego por favor Júgate, 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 júgate Júgate, 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 júgate Júgate ya Júgate ya Llegó tu hora, tu momento Llegó tu marcha, tu voto a curvar Júgate, 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 júgate Júgate, 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 júgate Jugate contigo que tu me encuentro Jugate contigo, me juego por vos Jugate, 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 jugate ya Jugate ya En tu mente, en tu cuerpo, sale con todos y la libertad Entre dueños, en tu presente, vení, 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 tú vas allá En tu hora, en tu momento, en tu marcha, en tu lugar En tu momento, en tu mente, vení, 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 tú vas allá Júgate conmigo, vení, vení, tú vas allá A ser como tú, jugáne conmigo, me juego con todos Júgate conmigo, que tu tiempo es hoy Júgate conmigo, me juego con todos Júgate conmigo, que tu tiempo es hoy 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 ¡Gracias!